Las organizaciones de protección ilícita, OPIS, son organizaciones clandestinas que dicen ofrecer protección a las personas que pagan por ella. Las autoridades recomiendan hacer caso omiso de las llamadas de estas organizaciones y mantenerse al margen de las... ¿Por qué estás solita? Tranquila. Qué bueno que viniste, no creí que para venir. Es igual. Sí, una gaseosa estaría bien, gracias. Gaseosa, ¿cómo no se ve gaseosa? Usted no, pero yo sí, por eso tomamos la gente honesta. ¿Te gusta la gente honesta? Sí, ¿por qué? Serte honesta, siempre he querido un solete de abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no esconde. ¡Amén, hermana! ¿Y esta mierda? ¿Qué hace acá? ¿Qué pasa? Gracias. ¡Ah! Que está leiga, no? ¡Mamá! ¡Mamá! Hijo, te extrañamos. Paga tu universidad y portate bien. Ya te depositamos los dos mil dólares del mes, como siempre. Tus papás. Sí, voy a darme una vuelta aquí a Linares. No, viendo la situación. Realmente midiendo. Sí, sí, sí. ¿Qué onda Miguel? Mira, ahí viene Luis. Hablamos después, hablamos después. Sí. Ven, ven, ¿para dónde vas? Al parque a echarme un cigarro. Vamos, trago garra. Vamos. Y a usted Dolores no le han hablado a los de los sopis. Ay, Carlos. Si a todos nos han llamado. A todos. Ay, si miren, yo por eso ni contesto, ve. ¿Por qué? Porque jodedera, jodedera de llamar. Pero miren, días de no llamarnos. Entonces yo por eso, pues sí, suena el teléfono y no contesto el número. No lo conozco. A ver, ¿qué? Está terrible la situación ahora, ¿verdad? Ya no sé dónde tienen valor ustedes. Buenas tardes, Lévedo. Permítame. Niña Lupita. ¿Me llaman? ¿A mí? ¿De su teléfono? ¿Quién es? ¿Aló? Sí, la niña Lupita habla. Sí, dígame. ¿Quién? ¿Cómo así? Solo una cosa le advierto. Tómeselo en serio, niña Guadalupe Flores Meléndez. Usted bien sabe que no está protegida. ¿Y por qué tanto el boroto? Qué susto. Ay, no, qué susto. Nos vio aquí, niño, que estamos en una reunión y me acaban de llamar. Y fue solamente para decirme y seguir chantajeando y que chinga que chinga a la gente. Señora, tranquilízese, por favor. Si todos sabemos que eso está de locos. ¿Verdad, Luis? Lo mejor es actuar con cautela. ¡Junto! Y si ese pobre payaso lo único que busquen es bajarse la mara. No, no, no. Ahora bien, por la información que tiene esta gente, yo creo que la cosa va en serio. Que Dios nos guarde toda esta situación. La verdad que estamos pasando por terribles momentos. Lo único que nos queda es orar a la Santísima Trinidad y a la Virgen María que nos ampare de esta dificultad. Yo mejor me marchito y siganle rezando a los dioses del tazón humanos. Puchita, no tomen nada en serio. Lo tenemos controlado. Supimos que es una fiesta. Que le depositaron dos mil dólares a su cuenta. Así que tómenselo en serio. Usted no está protegido. Nuestro organismo, Montana y ha laLaughs Maldonado. Por favor. Gracias. 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 Mira, Dolores. Puta... Yo ya me cansé. Estoy harta de convocar a toda la gente, vos. Mira, yo les llamo, les llamo... Puta, que están atash... Que están aquí, Que están aquí... Yo estoy afligida, vos. Y, mira, las noticias no las acabas de ver. ¡Ahí sale la Colonia Linari! ¿Qué vamos a hacer? Sí, niña, pero entendé Todos tienen miedo ¿Miedo de qué es? Ay, Luis, por favor, no haga eso Mire Estamos jodidos Así como lo oyen Acaban de mandar este ultimato A la colonia, a Linores, a la directiva A nosotros Y no hacemos nada Dice Que tenemos 24 horas Para entregar la primera cuota Reunida entre todos los vecinos Mire, aquí no queda de otra Ustedes son los únicos hombres que tienen huevos Así que vayan a dejar el pisto Porque no es de otra Hay que hacerlo, si no vamos a seguir chingándonos la vida Bueno, yo creo que no hay que complicarnos Y hay que pagar Entonces, ¿qué hay que hacer? No, ahorita les explico Deberán ir en un vehículo Una vez tengan el dinero Deberán dirigirse al viejo desagüe de la colina Tendrán que ser a las 4.30 Ni antes ni después Tienen que asegurarse de ser puntuales Hay que llevar el dinero en algo que lo proteja de la humedad Suban a la colina Y déjenlo en un lugar escondido Y seguro cerca del viejo desagüe No quieren a más de dos personas Armas de ningún tipo Ni policías Estarán siendo vigilados Todo el tiempo Y si hacen un movimiento En falso O hace falta dinero Están muertos Al terminar Se van por donde vinieron Ni correr Ni volver a ver hacia atrás Si lo hacen También están muertos Al fin terminamos Con esto Sí Subodora Hey Luis Prendame un hueso de agua Por favor Vamos Vamos 醫生 Igre Tentada Mentria Toda C98 Toda 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 ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? ¿Quién es usted? 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 ¿Quién es usted?